A ver, yo creo que estoy seguro que él está aquí, mi hermano. Cuando yo comienzo a cantar me siento tu amor Cuando yo comienzo a volarte y si dejen a volar Porque siento que baja tu gloria, Señor Gracias porque puedo sentir el gozo de tu amor Metido en tu gloria, metido en tu gloria siempre quiero estar Metido en el fuego, metido en el fuego de tu Espíritu Santo Metido en tu gloria, metido en tu gloria siempre quiero estar Metido en el fuego, metido en el fuego de tu Espíritu Santo Sentir tu presencia como celestia Sentir tu caricia en todo mi ser Sentir tu presencia como celestia Sentir tu caricia en todo mi ser Y siento que baja la gloria, que baja la gloria La gloria, que baja la gloria, la gloria del Rey Y siento que baja la gloria, que baja la gloria, la gloria del rey Y siento que baja la gloria, que baja la gloria, la gloria del rey No sé si usted me está sintiendo esta noche aquí No sé si usted me está sintiendo la gloria, la gloria del rey Y yo creo que esta noche que más de uno de los que estamos aquí Estamos convencidos que vale la pena estar en su presencia Recuerda que Jesucristo se la figuró Cuando subió al monte alto, subió con los tres Pedro, Juan y Jacobo subieron con él Ellos pudieron contemplar aquella misión Veía a los profetas, veía a los profetas hablar con Jesús Esa misma gloria, esa misma gloria, ahora siento yo Veía a los profetas, veía a los profetas hablar con Jesús Esa misma gloria, esa misma gloria, ahora siento yo Siento tu presencia, tu amor, sedentía Siento tu caricia, ser todo mi ser Siento tu presencia, tu amor, sedentía Siento tu caricia, ser todo mi ser Siento tu caricia, ser todo mi ser Y siento que baja la gloria, que baja la gloria, la gloria del rey Y siento que baja la gloria, que baja la gloria del rey Y siento que baja la gloria, que baja la gloria del rey Y siento que baja la gloria, que baja la gloria del rey Y siento que baja la gloria, tu gloria del rey